En Colombia y en algunos otros sitios, el jueves posterior a la fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo, se celebra la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. ¡Qué buen momento para meditar en el sacerdocio de Cristo y también para interceder por nuestros sacerdotes! Entonces, tres elementos destacan en el sacerdocio. Primero, es evidente que el sacerdote debe servir como de puente. Los romanos, por ejemplo, hablaban del Sumo Sacerdote como el Sum Sumus Pontifex, es decir, el que sirve de puente, el más alto puente. De ahí viene, por supuesto, la expresión Sumo Pontífice. El sacerdote está llamado a ser puente. En segundo lugar, la palabra sacerdote, sácher, quiere decir sagrado. Y sagrado está relacionado con sacro y con sacrificio. Sacrificio es aquello que se hace sagrado, aquello que se hace sacro. Y sácher es aquel lugar que es sacro, que es sagrado, o aquella persona. Y de ahí viene sácherdos. De modo que, por su etimología, por su historia y por su ser, el sacerdote está vinculado al sacrificio. En tercer lugar, nos dice la Sagrada Escritura, de los labios del sacerdote se espera la enseñanza. Tiene el papel de guía, de líder. Y es muy hermoso ver cómo estas tres características, es decir, servir de puente, realizar sacrificios y dar la enseñanza. Estos tres elementos se cumplen de una manera eminente y además abundantísima en la persona de Jesús. Él, en efecto, es el que merece con toda la fuerza el título de mediador de la Alianza Nueva y Eterna. Él es, nos dice San Pablo, el único mediador. Y cualquier otro servicio de mediación que exista en la Iglesia, incluyendo, por supuesto, el ministerio de nosotros los sacerdotes, cualquier otro servicio de mediación, sucede únicamente por la fuerza, por la gracia, por la presencia de ese que es el mediador. Catalina de Siena describe a Cristo fundamentalmente como el puente. Y es puente desde su propio ser, porque verdadero hombre y verdadero Dios es. Él es el que ofrece el supremo sacrificio, el más valioso de todos, porque fue sacerdote de su propia vida entregada en la cruz. Por eso también se le llama sacerdote víctima y altar. El sacrificio que Cristo presenta no es exterior a Él, es el sacrificio de su propia vida. Según aquello que Él mismo dijo, no hay amor más grande que dar la vida por los hermanos. Y si del sacerdote se espera la enseñanza, pues la suprema enseñanza viene del testimonio, del ejemplo, de las palabras de Cristo y de la abundancia de espíritu con que Él nos guía hacia la verdad completa. Por eso lo llamamos sumo y eterno sacerdote. Sumo quiere decir el más alto, aquel en el que se realiza de manera plena, sobreabundante, completísima, lo que quiere decir el sacerdocio. Que a la luz de esa santidad sublime de Jesús, nosotros los que hemos recibido el ministerio sacerdotal y todo el pueblo, porque todos tienen, todos tenemos el sacerdocio común, podamos vivir nuestra vocación cristiana para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.